¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Quería que no te faltara lo más necesario Comprarte vestidos, rebozos bonitos Pero en mi pobreza me di lo contrario Quería que en el pueblo fueras la mejor vestida Que los días domingos al salir de misa Fueras el motivo de muchas envidias Quería comprar colorete para tus mejillas Aretes dorados, collares de vidrio De los que don Juan venden su varilla Pero la pobreza no mereco nunca mirarte, Catrina No pude traerte como había soñado Y las ilusiones de toda mi vida aquí se terminan Ahora que miro que te estás muriendo me pongo a inflorar Le pido a Diosito que te compre allá En el cielo con lo que yo en la tierra no te pude dar ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es cierto que mi vida, verdad, Dios! Pero la pobreza no mereco nunca mirarte, Catrina No pude traerte como había soñado Y las ilusiones de toda mi vida aquí se terminan Ahora que miro que te estás muriendo me pongo a inflorar Le pido a Diosito que te compre allá En el cielo todo lo que yo en la tierra no te pude dar